La Contienda Presidencial Finalmente ya sabemos que sucedió, unos rieron y otros lloraron, pero lo lindo es que no es necesario ser ni el mago de la polla gol o Yolanda Sultana para jugar a los pronósticos, así que adivine con que pregunta acudimos esta semana al parlamento ¿Qué porcentaje va a obtener cada candidato en la primera vuelta de presidencia? Ah, pitonizo Así que señor legislador, empuñe lápiz y despliegue papel, porque a 60 días de las presidenciales, la hora del vaticinio ha llegado Sebastián Piñera Comenzamos con un senador que se nota es fan del programa Esto para la sección de meteorología Despejado para Juan Antonio Coloma Lo veo más bien soleado para Piñera con cerca de 45 grados Buen augurio, pero que contrasta con el de sus más enconados adversarios Los cálculos van a llevar, no es cierto, a que Piñera se mantenga en la delantera con 38-39% Yo creo que Sebastián Piñera va a obtener un 37% Yo creo que Piñera va a andar en torno a 39 puntos Cálculos pocos prometedores, pero eso no le importa a un energético joven de centro-derecha Yo creo que va a ganar Piñera muy bien, entre un 48 y un 50 Eso sí es tener fe Eduardo Frei Estamos convencidos, no es cierto, que cualquier resultado inferior a los dos dígitos en primera vuelta es un triunfo para Frei Así que los pronósticos parecen ser conservadores Yo espero gastar solo 32 puntos Vamos a llegar nosotros segundo, 35-36 Creo que van a estar a dos puntos de diferencia Frei con Piñera Entre el 39 y 41 Carrera de largo aliento que parece no amedrentar a la oposición Eduardo Frei con un 28 El que va a llegar segundo, sí creo que va a estar por lo menos a 10 puntos de diferencia de Sebastián Piñera Y hablando del 10 con lo por excelencia Marco Enrique Sominami El problema de ser alternativo es que más allá de algunas loables excepciones Marco Enrique Sominami un 28% y Frei un 27% En los números previos es complicado sacar delantera Por los palos pero no alcanza, Marco Enrique Sominami con 25% 18 para Marco Enrique Sominami del orden del 24% Pero la confianza es lo último que se pierde Llamo a los panelistas de Estado Nacional, particularmente a Joanán Que me hagan una apuesta si quieren ¿Y qué dijo el otro? Jorge Arrate Yo creo que Arrate ha tenido un desempeño en alza Y que le ha permitido aumentar en un 200% su votación ¡Guau! ¡200%! Vale decir del 1 al 2 o al 3% Ah, verdad, bueno Pero hay quienes tienen más esperanzas Jorge Arrate va a subir 3, 4 o 5 puntos quizás Arrate con 6% Arrate a 7 Creo que no va a andar más arriba del 2% Sonaba mucho mejor el 200% de Christian Monkeberg sin duda Basto ejercicio que deja lecciones Primero que las comparaciones con el deporte de los reyes, la épica, están de moda en Valparaíso Esto está como la épica más o menos Por cabeza, por cuerpo Marco Enrique lo viene pillando Y aquí se aplica el viejo dicho hípico Caballo alcanzado, caballo ganado Bueno, hay un teletrax cerca Segundo que sin dudas se vendrá una fecunda temporada de apuestas basada en comilonas y agasajos ¿Dónde sería la apuesta? La que quiera, la que quiera No, yo no tengo ningún problema en jugármela con la comida Yo creo que la prensa No, pero de todas maneras viendo el volumen El diputado León, el que esté a dieta es una ayuda Apuesta concordada, pero a costa del ego de Roberto León Y finalmente que alguna fuerza paranormal Ya se está aburriendo que en RN no den un peso por Jorge Arrate Yo creo que Arrate tiene un discurso que es muy antiguo Creo que se ha demostrado en el mundo que es una forma política Dios que quiere ayudar a Arrate, no sé Cuidadito, ¿ah? No vaya a ser que en una de esas la sorpresa en diciembre sea verdaderamente mayúscula Gracias por ver el vídeo